Atención jóvenes y aficionados a la música, la Prefectura de Morona, Santiago, anuncia la creación de un proyecto sinfónico con la ejecución de muchos instrumentos de viento, percusión y electrónicos. El director de Desarrollo Social, Dr. Nicolás Traves, informó que incluso se formará un coro con la capacidad de leer partituras musicales. Sí, así es. Justamente el día de ayer anunciamos esto. Tendremos nuestra inauguración en un mes ya con todos los instrumentos. Ayer se presentaron los profesionales que hemos contratado. Valga la pena mencionar que son profesionales, músicos, expertos con títulos de tercer y cuarto nivel para cumplir con este objetivo de tener la primera sinfónica intercultural e inclusiva del país. ¿Cuántos músicos harán de maestros? Por el momento vamos a empezar con cuatro músicos. Cuatro músicos especialistas. Especialistas en un área que se llama de vientos metales, en otra área que es de vientos madera. También tenemos de cuerdas flotadas y de cuerdas percutidas. ¿Se aspira a enseñar cuántos instrumentos? Bueno, la idea es tener una orquesta sinfónica propiamente con todo lo que esto abarca. Ahora tenemos una base con esos profesionales, pero también se empieza a incluir todos los instrumentos que componen una sinfónica propiamente. En el mejor de los casos, aparte de las áreas que le comenté, también se incluyen instrumentos como el piano. Entonces, con esto ya tenemos una colección completa de todos los instrumentos que constituyen una banda sinfónica. La sinfónica local se espera hasta el conformado por cuántos integrantes. De momento, le comento, ya tenemos 110 inscritos. Funcionará en la parroquia Ayahora, Cantón, Sevilla, Don Bosco, en San Luis de Ninkis, en la unidad educativa del Milenio Bosco Bisum. Ya se hicieron las gestiones necesarias con el Distrito de Educación. Y de estos 110 inscritos, obviamente hay un proceso de adaptación a la teoría musical, de enseñanza. Y después de esto, obviamente se va a hacer un proceso de selección de los mejores talentos que tengamos en los niños de Morana Santiago. ¿Tiene un costo? Para nada. Es totalmente gratuito, como todos los servicios del gobierno provincial. El perfecto ha dispuesto que la mejor tecnología en las otras áreas y los mejores servicios y los mejores instrumentos, los mejores profesionales, tienen que estar dedicados a los grupos prioritarios y vulnerables. Esto es importante, esto es lo que hace especial a nuestra sinfónica, que no solo es una sinfónica que se ve solo en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca, sino que también es intercultural. Se tocará también música de la zona, música nuestra, música autóctona. Y también se la adaptará en todos los sentidos, en el sentido intercultural. Y también a los niños que tenemos en nuestras escuelas de música, se les invitará a los mejores talentos a formar parte para que sea también inclusiva para todos. ¿Tendrán que adquirir los instrumentos los estudiantes? No, esa no es la idea. La idea es que la prefectura adquiere los instrumentos, brinda a los profesionales, que dicho sea de paso, algunos de ellos tuvieron que venir de otras provincias, no porque nosotros no queramos aportar al talento local, sino porque lamentablemente el arte, la cultura no ha tenido este apoyo que no nos permite tener acá un conservatorio, no nos permite tener centros de formación musical, pero con este tipo de acciones por la expresión del prefecto es cómo se inicia a tener este tipo de profesionales en estas respectivas áreas. Será la enseñanza de carácter científico, con partituras y todo aquello. Totalmente, porque los instructores que tenemos no son solo, como suelen decir, instructores de música, que solo les gusta un poco tocar y enseñan y un poco cantan, ¿no? Y sin hacer de menos a nadie, es muy importante reconocer la formación intradictoria académica con títulos, repito, de tercero y cuarto nivel que tienen estos profesionales que vienen a impartir sus conocimientos científicos, académicos, como usted menciona, con partituras, aprender a leer música, no solo a tocarla, sino a leerla, a sentirla y a vivirla en este caso también. ¿Hay todavía espacio para más jóvenes? Claro que sí, claro que sí. Los grupos siguen abiertos, se pueden seguir registrando. Los jóvenes, como les digo, será un proceso de selección también. Y también mencionarles que, aparte, están contemplados también, que conformaremos conjuntamente con estos profesores, que también uno de ellos es profesor de canto profesional, un coro de adultos mayores y un coro de niños. Los servicios que antiguamente daba el CEFAS no han desaparecido, para muestra un botón como este, no han desaparecido ninguna de las escuelas musicales, de las escuelas deportivas, de las escuelas culturales del gobierno provincial es más, han aumentado, se han duplicado. De 20 hemos pasado a 60 escuelas interculturales y deportivas y ahora se nos une una escuela sinfónica, que es básicamente el inicio de un conservatorio, ¿sí? Porque el prefecto ha dispuesto que soñemos en grande, que demostremos de verdad que la historia es la hora. El himno, marcas la provincia, marcas fuente, unos dos, tres temas de la etnia shuar. Será hermoso escuchar música shuar con todos los instrumentos no acostumbrados, propios de una sinfónica. Exactamente. Ayer que les presentamos a los chicos, al señor prefecto, él mismo ya les dispuso que tienen que adaptar los instrumentos, tienen que adaptar la música a lo que tenemos acá en Morona, Santiago. Porque miren, nosotros con nuestra danza, una de nuestras escuelas de danza, ganamos un premio a nivel nacional del Discover Seat, obtuvimos el segundo lugar. Y ahora vamos, estoy seguro, con nuestra sinfónica, en unos pocos meses, empezar a ganar estos premios, empezar a reconocer al talento que tiene Morona, Santiago, y que tienen todos nuestros niños. Desde ya invitados todos, tenemos presupuestado que en un mes aproximadamente, cuando ya tengamos todos los instrumentos, esto se hace por un proceso de contratación también pública en el CERCO. Exprésate, Morona, Santiago. También le estaremos haciendo llegar a los medios la extensiva invitación y a la ciudadanía también, para que se nos una en esta tarea de impulsar el arte que estará de todos. ¿Cómo deben inscribirse en los jóvenes? Únicamente tienen que acercarse a las oficinas de desarrollo social que están frente al supermercado Royal. Ahí tenemos a los profesionales, al encargado del área, al área respectiva de interculturalidad, que se encargan de receptar los datos y anotarlos, inscribirlos para que puedan ser parte. Exprésate, Morona, Santiago. ¡Gracias!